hola cómo están aquí nuevamente su amigo juan carlos martínez técnico en aire acondicionado calefacción y refrigeración mando primeramente saludos a nuestros amigos miembros de este canal carlos ingeniero sbac gracias por suscribirse gracias por ser parte de esta comunidad de carlos ingeniero sbac bueno el día de hoy vamos a hacer un chequeo primeramente déjame decirle cuál es ese tipo de chequeo bueno la cosa está así hace un mes y medio que hacerle recarga a esta máquina entonces hoy bueno el día de ayer me mandaron un mensaje la máquina no estaba enfriando adecuadamente entonces mi posibilidad o mi diagnóstico aunque todavía no llego a este lugar vengo trabajando en mi cabeza cuál es el problema que puede tener yo tengo varios diagnósticos la primera es que el compresor no esté trabajando tal vez el abanico esté trabajando pero el compresor no está trabajando eso puede ser uno de mis diagnósticos si el compresor no está trabajando la gente puede estar pensando que la máquina está encendida con el simple vent que el vent está en movimiento la segunda es que tengamos fuga de refrigerante en el sistema vamos a tratar de llevarles este diagnóstico aquí a través de carlos ingeniero mi nombre es Juan Carlos Martínez bienvenidos bueno ya estamos iniciando aquí con este chequeo de esta máquina heat pump cuando llegamos en este lugar la máquina la encontré apagada diferente a lo que me habían dicho los clientes que la máquina estaba prendida pero que no enfriaba me fui para adentro de esta casa y el termostato pues obviamente estaba en cool en modo de aire acondicionado entonces la dejamos prendido y ahorita voy a poner mis medidores de presión para saber si el motivo por la cual pues no está encendiendo es por falta de refrigerante bueno aquí ya hemos instalado nuestros medidores y como vemos las presiones aparentemente todo está bien tenemos refrigerante 204 libras de presión por pulgar cuadrada en ambas líneas y bueno aparentemente de refrigerante estamos bien no tiene ninguna fuga sino pues no tendríamos esa cantidad de refrigerante entonces ahorita lo que vamos a hacer va a ser a abrir esta máquina esta heat pump que utiliza pues obviamente la tarjeta de pros en la parte de afuera y bueno a primera vista desde aquí vemos que tiene bastante basura y que probablemente puede hacer que la tarjeta pueda estar dañada ya que si tenemos esta cantidad de basura ahí adentro posiblemente se está metiendo también la humedad eso puede causar pues obviamente un cortocircuito en la tarjeta y pues en los relays es muy delicado todo todo este este contenido que tenemos aquí entonces primero pues vamos a chequear cómo está si tenemos voltaje que venga de la máquina de adentro hacia afuera y al escuchar nosotros que está o que pita el multímetro ustedes se van a dar cuenta ahí yo lo estoy viendo visualmente en la pantalla del multímetro es porque si tiene voltaje en los lugares donde no tiene voltaje es porque obviamente está mandando la señal de adentro hacia afuera y pues todo esto me indica que el problema pues más que ser de adentro es en esta tarjeta entonces algo eléctrico tal vez vamos a probar si va a estar bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno aparentemente tenemos un problema porque ahí ya debería estar trabajando el sistema pienso que es algo eléctrico así que vamos a seguir revisando No nos llega corriente hasta el contactor así que probablemente puede ser un pressure switch Vamos a revisar los pressure switch Vamos ahora a chequear nuestros high pressure switch Bueno ya después de haber chequeado todos los componentes eléctricos y de ver una falla eléctrica en la tarjeta que no salía voltaje dentro de esta tarjeta electrónica un relay tal vez se pudo haber quedado pegado pues tenemos que hacer un presupuesto y para eso pues hay que llamar a la tienda que nos provee las partes de las máquinas de aire acondicionado Sí David ¿Cómo estás? Habla Carlos Sí pues Ay jole, esa es la más barata Ok, está bien, puedes dejar, les digo aquí a ver qué me dicen Muchas gracias Ándale, pasa Bueno ya aquí confirmando los últimos detalles para ir a levantar la parte que ya tenemos el presupuesto Ya nos dieron por acá la autorización para hacer este cambio de tarjeta electrónica, tarjeta de Frost para esta máquina Heat Pump en la cual pues este, pues tenemos ya todo configurado aquí viendo los últimos detalles principalmente los números para que pues no haya duda y traernos exactamente la tarjeta que requerimos para esta máquina Heat Pump vamos a guardar todas nuestras cosas para ir a levantar nuestra parte y hacer la instalación Bueno, este es el problema que tenemos la tarjeta Board Bueno, ya instalamos nuestra tarjeta de Frost de esta máquina Heat Pump y bueno, aquí ya vamos a revisar ahora nuestras presiones del refrigerante para dejarlo anivelado con este refrigerante teniendo en cuenta que acabamos de encender la máquina, acaba de prender entonces estamos ahorita viendo los niveles de presión en el lado de baja 117 en el lado de alta tenemos 276, estamos utilizando el refrigerante R410 tenemos también el Super Heat de 14, como lo ven ahí en el iPad y también el Sub Cooling de 19, aquí me señala que está un poco alto pero apenas se encendió la máquina entonces vamos a esperar para que se vayan anhelando las presiones de nuestro refrigerante este en el Super Heat lo vemos normal, lo vamos a esperar todavía vamos ahorita a estar monitoreando el sistema y bueno, aquí es como vamos a estar monitoreando nuestro tenemos una máquina de 2,5 mts y bueno, con esto terminamos la instalación de esta tarjeta de Frost aquí a través de Carlos Ingeniero HVAC gracias a todos por ver esos videos si te gusta dale like hasta la próxima bye 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 I'll be right back czy why I'll be right back bye bye Gracias por ver el video